¿Que no es posible que se nos trate de esta manera, que de la nada inventen algo tan bajo? Híjole, ahora sí, ya se supo. El verdadero motivo de la separación entre Arturo Peniche y su esposa Gaby fue por causa de una tercera en discordia. Déjame adelantarte que la culpable es una actriz muy, muy conocida, la cual al parecer se paseaba en bikini y coqueteándole a Arturo. Entérate aquí, en el muro de la fama, de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hasta la fecha, honestamente, seguimos bastante sorprendidos de que Arturo Peniche anunciara que se separaba de su esposa Gaby después de 38 años de casados. Después de que él mismo lo dijera a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda, algunas versiones acerca de la separación han comenzado a surgir. Si bien Arturo Peniche había mencionado que él se alejaba de la relación porque sentía que ya estaba estorbándole a su esposa. Una fuente que asegura conocer a la pareja desde hace más de 15 años le aseguró a la revista TV Notas que la tercera en discordia fue Charisse Seed, quien por si no lo sabías es la consuegra de Peniche. Al parecer ella fue un factor clave en la separación. Charisse es mamá de Crystal Seed, la esposa de Brandon Peniche. Al parecer ella pasó mucho tiempo junto a Arturo, algo que vaya le molestó a Gaby. Esta persona le mencionó a la revista. Hace como 9 años Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Crystal, hija de Charisse Seed y como en cualquier familia empezaron a convivir los padres de ambos. En un principio únicamente se veían en reuniones familiares a las cuales Charisse acudía con su pareja de ese momento. Isaías Gómez lamentablemente partió de este mundo y a partir de eso todo cambió. Charisse cada vez más comenzaba a refugiarse en su hija, en su nieta y en su yerno Brandon, a los cuales incluían los consuegros Gaby y Arturo. Según lo que relata esta persona a la revista, Gaby se llevó muy bien con Charisse desde un inicio. Gaby trataba de incluirla en todos los planes para que ella se distrajera un poco. Pero todo esto cambió después de que Gaby notó que entre Arturo y Charisse había una cercanía inusual. El colmo fue cuando llegó el aislamiento a la familia. Gaby se infectó del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero y ella tuvo que quedarse en Ciudad de México, mientras que Arturo se quedó en el rancho que tienen en Guanajuato. La fuente citada a TV Notas informó que Arturo solamente estuvo al pendiente de Gaby los primeritos días y después únicamente se enfocó en atender a sus hijos, invitados y nietos que estaban en el rancho. A los poquitos días llegaron al rancho Brandon, Crystal y Charisse. En esta revista la fuente mencionó La señora llegó con maletón y todo. Parece que lo tomaba como vacaciones. Ella se puso a subir en redes sociales muchos videos desayunando, grabando a Arturo haciendo carne asada, las actividades del día haciendo ejercicio en top y tomando el sol en un viquinazo. Es precisamente la actitud de Charisse lo que molestó bastante a Gaby. La fuente aseguró que a Gaby no le gustó para nada que esta mujer coqueteara con su marido, especialmente cuando ella estaba ausente. Aparte de que estaban en su propia casa. La fuente asegura que es una burla para cualquier mujer, asegurando que Charisse no tiene ningún pudor. Aquí tan solo para que veas te dejo un pedacito del video que Charisse grabó, en donde Arturo Peniche está preparando una carne asada. Después de esto, Arturo Peniche regresa a Ciudad de México. Su esposa lo enfrenta y él se molesta demasiado. Ellos tuvieron demasiadas discusiones, conflictos y demás, lo cual los llevó a la separación. Ya que fue para el mes de julio que Arturo Peniche decidió regresar a su rancho él solito. Pero esto no termina aquí, no, no, no. Ni Arturo Peniche, ni Gaby, ni sus hijos han mencionado nada al respecto. Pero la que sí reaccionó fue Charisse. A través de una entrevista con el programa Ventaneando, ella se quiso defender y ella aseguró lo siguiente. Que de la nada inventen algo tan bajo y mira, se me resbala. Y levanto la cara y me agarro de la mano de Dios. Pero si no fuera fuerte, si no tuviera esta familia tan hermosa, tú no sabes. Charisse dice que por notas así pueden afectar a muchísimas personas. Porque nunca saben qué tan delicado puede estar el contexto en el cual están viviendo. Que a veces puede que lo tomen más que unas simples palabras. Charisse cuenta como únicamente la tomaron a ella como la tercera en discordia. Debido a que no tenían nada más que hacer. Diciendo lo siguiente. Me vienen a involucrar porque no saben qué decir. No porque soy guapa, no porque soy lo que quieras. No, es por maldad. Para casi finalizar con su entrevista, Charisse habla acerca de Gaby, la esposa de Arturo Peniche. Y para qué te cuento yo lo que dijo. Vamos a escuchar lo que dijo ella. Queriendo a la familia Peniche, a Gaby, que es mi amiga. Que nos hablamos diario para chirinolear, para chismear. Ahorita nos quedamos así de que hazme el favor. Para terminar, Charisse comenta que ella está extremadamente feliz con el embarazo de su hija. Y que les desea lo mejor tanto a Gaby como a Arturo. Finalizando su entrevista diciendo lo siguiente. Porque no es justo que se nos difame y que se nos siga haciendo daño. ¿Tú qué opinas de estas declaraciones? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa mucho tu opinión. Déjamela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.